Música La firma de este convenio se enmarca en esta feria de Intour de Turismo de Interior, lo cual es significativo. Las nuevas líneas de alta velocidad que están vertebrando Castilla y León son una importante oportunidad para Castilla y León. Quisiera destacar que sin el esfuerzo, sin el compromiso, sin la eficacia de Renfe, del Ministerio de Fomento y de la ministra Ana Pastor, a quien queremos también hacer extensivo el agradecimiento de la Junta de Castilla y León, no se podría impulsar algunas de las ventajas que este convenio nos ofrece a nuestra tierra. En efecto, a lo que el turismo se refiere, el impacto es evidente. Permítanme que les dé algunos datos. En lo que va de año, hasta el mes de noviembre, hemos conseguido que nos visiten casi 6 millones de turistas, lo cual supone un incremento del 8,5% respecto a las mismas fechas del año anterior. Este incremento ha permitido que estemos rozando ya los 10 millones de pernoctaciones en Castilla y León, es decir, un incremento del 8,10% respecto al año pasado. Y teniendo en cuenta que casi el 27% de nuestros turistas proceden de Madrid y la importancia que tiene la conectividad para cualquier destino turístico, estoy segura, querido presidente, que esta colaboración va a redundar muy positivamente en el desarrollo turístico de nuestra comunidad. Así, desde la Junta de Castilla y León, estimamos que la puesta en servicio de las nuevas líneas previstas en Zamora y Salamanca, así como las ya existentes de Valladolid, Segovia, León y Palencia, contribuirán a aumentar estas cifras y a facilitar la llegada de nuevos turistas a nuestras ciudades. Por todas estas razones, hemos querido, como les decía, que esta feria Intur sea el marco para este acto de firma y que en nuestro stand haya una presencia promocional muy importante, muy destacada, de Castilla y León como destino de ave, tal y como todos ustedes pueden comprobar. Además, hemos desarrollado una aplicación virtual para conocer turísticamente Castilla y León desde la perspectiva de un viajero de tren de alta velocidad que podrá visualizarse durante estos días de Intur. Gracias. En lo que se refiere al contenido que hemos firmado, se trata de recoger iniciativas que se plantean en dos fases. En una primera fase, plasmamos aquellas colaboraciones que desarrollaremos de manera inmediata vinculadas a la próxima llegada de la alta velocidad a Zamora y a Salamanca. Así, queremos destacar el apoyo promocional a la celebración de la próxima edición de las Edades del Hombre en la localidad zamorana de Toro, a través de actuaciones como la elaboración de paquetes turísticos con turoperadores. El impulso promocional de las Edades del Hombre a través de los canales de Renfe, el desarrollo de una campaña específica de lanzamientos o la previsión de descuentos promocionales. También es destacable, en esta primera fase de colaboración, el compromiso de Renfe con el apoyo promocional a la ciudad de Salamanca y a toda su oferta turística en el ámbito cultural, patrimonial, gastronómico y especialmente en lo que se refiere al turismo de congresos. En este sentido, hemos reflejado la colaboración de Renfe para la próxima edición del Congreso del Español que se celebrará en Salamanca en el año próximo. Y, por supuesto, además de estas acciones específicas, hemos previsto también una importante campaña de promoción regional para reforzar de cara a las próximas fechas el mensaje de Castilla y León como destino turístico AVE. Este esfuerzo promocional que se mantendrá durante todo el año 2016 en el que elaboraremos una fase de rutas turísticas regionales AVE en relación a productos turísticos de la comunidad, productos tan importantes como pueden ser las rutas del vino, la ruta del arte en torno a nuestros museos, la ruta de las catedrales, la ruta del románico o rutas gastronómicas, entre otras. El objetivo de estas rutas regionales es incentivar la demanda turística no solo desde Madrid, sino también desde mercados de origen tan importantes turísticamente para nosotros como Barcelona, Valencia, Alicante o Sevilla. Además de estas rutas, el próximo año, y fruto de la colaboración con Renfe, desarrollaremos conjuntamente una promoción turística a través de actuaciones como las que les refiero a continuación, organización conjunta de viajes de familiarización para el mejor conocimiento de la oferta turística de Castilla y León, promoción en línea mediante enlaces a los respectivos portales web de Renfe y de turismo de la Junta de Castilla y León, desarrollo de un paquete turístico AVE con condiciones especiales de descuento en servicios turísticos y culturales de nuestra tierra, incorporación de las distintas ciudades de nuestra comunidad con conexión AVE en el producto Renfe Spain Pass para impulsar la promoción turística internacional o acciones promocionales específicas para grupos o dirigidas al colectivo de turismo familiar como uno de los público objetivo de esta consejería para los próximos años. Queridos amigos, voy terminando. La promoción de Castilla y León aprovechando la alta velocidad y la colaboración de Renfe y del Ministerio de Fomento nos permitirá dar a conocer nuestra región entre los pasajeros que cada año viajan en Treres AVE y que en 2013 supusieron un total de 25 millones de personas. Igualmente podremos ser vistos por los más de 130 millones de personas que cada año visitan la página web de Renfe para realizar su compra de billetes en línea. En definitiva, de este modo, desde la Junta de Castilla y León seguimos trabajando en aprovechar cuantas oportunidades se nos presenten para la consecución de los buenos resultados que estamos obteniendo en el sector turístico. Finalizo reiterando mi agradecimiento al presidente de Renfe por la sensibilidad que ha tenido desde el primer momento para formalizar esta colaboración que va a consolidar nuestra tierra, Castilla y León, en el sector turístico, algo que es un factor de desarrollo indiscutible en el entorno económico clave para nuestra comunidad. Y te pido, querido presidente, que hagas llegar el agradecimiento de la Junta de Castilla y León a la ministra de Fomento. Un agradecimiento por su compromiso, por su sensibilidad siempre con esta tierra y su desarrollo en todos los órdenes. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente trabajamos intensamente para asegurar que los castellanos y leoneses tengan un servicio de transporte público como corresponde y como tienen derecho eficaz, moderno y de calidad. Que responda, por lo tanto, a sus necesidades. El transporte ferroviario, sin duda, responde a esos objetivos, a esas exigencias. Es un transporte seguro y sostenible. Las nuevas líneas de aves están dotadas de la máxima tecnología en materia de seguridad. Es medioambientalmente no contaminante. Es un transporte fiable y eficaz. Hay que tener en cuenta que asegura a los ciudadanos una continuidad de transporte incluso en las situaciones climatológicas más adversas. Y además lo hacen unos tiempos que parecen inimaginables. Hace escasas fechas que pudiéramos movernos con esa rapidez. Y es un transporte moderno y de máxima calidad. Los nuevos trenes, las nuevas infraestructuras, pues tienen una comunidad y verdaderamente una imagen que es un buen exponente de la marca España. Ciertamente una imagen de modernidad. Por eso, para este gobierno, el transporte por ferrocarril es clave en la vertebración territorial de la comunidad. Y es un servicio público absolutamente esencial. Hemos colaborado siempre con el Gobierno de la Nación, con Renfe, en la más eficaz prestación del servicio público ferroviario. En su momento, cubrimos el déficit de las líneas definitarias hasta que el Gobierno asumió las obligaciones de transporte público, de servicio público, en casi 66 millones de euros de gasto. Y hemos seguido colaborando en las distintas actuaciones para evitar que la reorganización de los servicios ferrarios pudiera afectar al cierre de alguna línea ferroviaria que no se cerró. Y para asegurar la movilidad alternativa en caso de que hubiera algún perjuicio para alguna localidad y para los ciudadanos. Por tanto, el transporte público ferroviario, presidente y consejera, es una clara defensa la que tenemos desde la comunidad de Castilla y León por su clara dimensión social. Una dimensión social porque facilita la movilidad de los ciudadanos y vertebra social, económica y territorialmente nuestra comunidad. Y también, y por eso estamos aquí, tiene una dimensión turística indudable. Que permite promocionar lo que es la realidad del turismo de Castilla y León y la potencialidad que tiene el turismo de Castilla y León, que es enorme. Es un atractivo para los viajeros a la hora de viajar, poder hacerlo con comodidad a través del ferrocarril. Y esta dimensión turística es clave para Castilla y León, porque en definitiva el turismo es clave para Castilla y León desde el punto de vista de la ciudadanía económica y del desarrollo y del crecimiento. Y no puede tener mejores recursos y mejores atractivos el turismo en Castilla y León. En lo que a mí me corresponde, como consejero de Medio Natural, tenemos un Medio Natural francamente imponente, con casi 40 figuras naturales reconocidas entre las distintas categorías. Tenemos un entorno monumental, histórico y cultural que es sin igual. En la gastronomía, unas ciudades pasables. Estoy viendo al alcalde de Palencia promocionando su ciudad en el stand que hay enfrente. Las ciudades modernas, divertidas. En definitiva, un catálogo de disfrute que el tren pone a los pies y pone a la puerta de todos los ciudadanos europeos, españoles y de Castilla y León que tienen también que conocer su propia comunidad entre sí. Por lo tanto, consideramos que el transporte por ferrocarril es un transporte ideal. Un transporte ideal para el modelo de turismo que nosotros defendemos, que es un modelo de calidad y un modelo sostenible. En consecuencia, transporte y turismo, turismo y servicios de ferrocarril van unidos de la mano. Y un buen ejemplo es este convenio que se ha firmado entre la Fundación Siglo, entre la Junta de Castilla y León y Renfe. ¡Gracias! ¡Gracias!